Y dulzura, es pura candelita, cuando mueve su cintura, es pura candelita, es tan negra, si es tan dura. Candela y dulzura, es Teresa. Y gozando con pereza, y gozando la charanga, y gozando la charanga, y gozando con pereza. Y gozando con pereza, y gozando la charanga, y gozando la charanga, chantetando con pereza. Y gozando con pereza, y gozando la charanga, y gozando con pereza. Chantetando con pereza, y gozando la charanga, y gozando la charanga, chantetando con pereza. Teresa, soy bailador, a ti te invito a bailar el sol, cosa rica yo te canto, te canto de corazón. Chantetando con pereza, y gozando la charanga, y gozando la charanga, chantetando con pereza. Chantetando con pereza, y gozando la charanga, y gozando la charanga, chantetando con pereza. 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 Mira cómo baila Mira cómo baila la charla que no interesa Mira cómo baila 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias.